En el transcurso de la mañana de hoy recibimos 40.320 dosis de vacuna bivalente o bivariante para la enfermedad COVID-19 para el SARS-CoV-2. Dos aspectos a destacar. La primera es que comenzamos la distribución en el día de mañana a Gran Mendoza, pasado mañana en el Valle de Ucoy en el Este y hacia el fin de semana, hacia el viernes en el sur. Así que con esta temporalidad van a tener en disponibilidad la vacuna en todas las regiones de Mendoza y toda la provincia de Mendoza. Vamos a colocarla en los centros de salud que habitualmente la colocamos y va a estar disponible para los mayores de 12 años, que es la indicación que tiene esta vacuna. Se va a utilizar como refuerzo, no abrimos ninguna campaña nueva, no abrimos esquemas nuevos. Esto es una dosis de refuerzo en el mismo esquema que los venimos haciendo. Tercera dosis de refuerzo para las personas mayores de 18 años va a ser el tercer refuerzo. Y en el caso de los mayores de 12, que es a partir de esta edad que está indicada la vacuna, va a constituir el cuarto o segundo refuerzo, la cuarta dosis. No implica, vuelvo a decir, la apertura de ningún esquema nuevo de vacunación. Va a funcionar como refuerzo. ¿Qué característica tiene esta vacuna? Que es bivariante, es decir, estimula mejor la respuesta inmunitaria frente a contraer la enfermedad con la variante ancestral, la primera que tuvimos, o hacia las variantes de Omicron que hoy circulan. Es importante que tengamos en cuenta que han llegado a la provincia solo 40.000 dosis, con lo cual no va a alcanzar para todas las personas. Es decir, las personas que vayan podrán optar por colocarse y se les colocará esta vacuna. Va a coexistir también las dosis que tenemos de vacuna actual, monovalente, que también las seguiremos colocando. Y la expectativa es que Nación, conforme vaya adquiriendo bivalente, las vayan enviando progresivamente a las provincias para que se puedan seguir colocando. Nación, conforme vaya adquiriendo bivalente,